Atrévete con Javier Cárdenas Muy buenos días, quisiera hablar por favor con el señor don Alejandro Soy yo Pues muy buenos días señor Alejandro Buenos días Vamos a ver, habla usted con el director del departamento de atención al cliente de la compañía telefónica de... Tengo aquí un informe Referente a un impago de una factura de 759,95 Pero yo quisiera saber señor Alejandro que va a pasar con este impago de estos 759 A ver, yo no lo veo lógico porque las llamadas esas no las hemos hecho Porque son de cientos y pico llamadas en menos de una hora Yo el teléfono llamo muy pocas veces Llamo nada más cuando lo necesito No estoy llamando a tonterías de programas ni nada de eso Como me venía ahí una factura yo no la he hecho Ya, pero usted tiene que darse cuenta que es su palabra contra la nuestra Y que nosotros por supuesto si todos los clientes que tenemos... Dígame, dígame Yo aquí en la oficina del consumidor ya han echado la solicitud para que haya un juicio Si el juez dice que hay que pagarlo, lo pagaré Yo lo que no puedo pagar una cosa es que no he hecho No, lo que no se puede hacer señor Alejandro Lo que no se puede hacer es estar llamando y mandando mensajes a programas de televisión A ver, yo a esas horas de la mañana estoy durmiendo Bueno, pues tendrá usted un amante señor, tendrá usted un amante Si, pues a lo mejor seguro No, es que usted sabe perfectamente que lo mismo tiene usted El típico ligue que es del extranjero Y está usted llamándola Oiga, yo estoy casado y no tengo ningún ligue más Aunque así que no se pase No, no, yo no me estoy pasando Ahí se está pasando porque está diciendo usted que tengo un ligue Hombre, es que perdóneme Los teléfonos que los tengo aquí reflejados Son teléfonos un poco extraños Y creo que algunos de ellos posiblemente corresponda a que está usted llamando pues alguna chavalilla Perdóneme Sí, por seguro No, no, seguro no señor Bueno, mire, ¿sabe qué le digo? Que ya nos veremos No, no, y otra cosa que le voy a decir No, no, otra cosa Oiga No me cuelgue el teléfono señor A ver, pero usted qué es lo que quiere Yo lo que quiero es solucionar el problema que tengo con usted Bueno, y cómo se puede solucionar Pues vaya usted a la... Me ingresa usted el dinero y le dejo en par Lo que no voy a permitir es que usted Encima me cuelgue el teléfono Y en segundo lugar me tome... Yo le he dicho que cuando haiga el juicio Lo que dicte el juez se hará Le voy a meter preso antes ¿Eh? Que le voy a meter preso antes ¿A mí? ¿A mí por qué? Porque es usted una persona que está ilegal ¿Cómo que ilegal? ¿Ilegal de qué? Hombre, porque debe usted un dinero que no lo paga Y que se está usted haciendo el sueco Bueno, a ver si me puede matar a la cárcel Sí, pues le voy a decir una cosa Sí, diga Le voy a decir una cosa De momento voy a hacer algo Y es, voy a cobrar esta factura Que tengo su número de cuenta Y se la voy a cobrar Pero ahora mismito Sí Y otra cosa que le voy a decir Sí, dígame Qué vergüenza estar casé Tener un amante en el extranjero Qué vergüenza Bueno, oiga Y usted debe tener una p*** por ahí ¿Vale? Le paso un momentito con mi responsable Vale Usted me parece que se ha equivocado, ¿eh, Alejandro? ¿Eh? Se ha equivocado, me parece, ¿eh, Alejandro? Equivocado, sí Alejandro Dime Pero que te está escuchando tu mujer Que tienes un amante en el extranjero Ahora sí es verdad Ahora sí es verdad Bueno, Alejandro Que soy Isidro Montalvo Del programa Atrévete de cadena guía Que sepa que te está gastando Tu cuñado y tu mujer Una broma telefónica Vale Vale, y ahora cuando me cuelgues Llamas al amante No, no, ya lo esperaré, ya Hasta luego, Alejandro Un abrazo grande Hasta luego Adiós a todos Adiós Adiós Chao, 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 chao Atrévete Con Javier Cárdenas En cadena dial Atrévete Con Javier Cárdenas Sí, dígame Oye Sí Que mira, que estamos intentando arrancar el coche Y no arranca, eh Mira Espérate Estos que os habéis cargado la batería y el motor de arranque, eh ¿Quién habla? Claro, si es que habéis estado dándole al motor de arranque Hasta que os habéis cargado los platinos Dice que el coche no arranca ¿Pero quién es? Perdona, ¿a quién habla? Vamos a ver, escucha un momentito He hablado con Teresa esta mañana ¿Con Teresa? Sí, escúchame ¿Para qué le dais al motor de arranque Si no tiene bien la batería? Oiga, ha llamado aquí a la tienda de regalos No Escúchame, me ha llamado Jesús esta mañana ¿Que habíamos Jesús? Sí, dígame Oye Teresa, escucha, que no arranca el coche Mira Pero, perdone, pero es que aquí no hay ninguna Teresa Que me ha llamado tu hermano esta mañana Que no le arrancaba el coche Venía al garaje Le he pedido las llaves a Paco Que las tenía, el de la panadería Y estoy aquí en el coche ahora mismo Y el motor de arranque no funciona Pero es que aquí no hay ninguna Teresa Se ha equivocado No, pero si a mí me ha llamado antes, José Pero es que no hay ninguna Teresa aquí ¿Pero a usted por quién pregunta? Que el coche no arranca Que no tiene fuerza el motor de arranque Sí, dígame Oye Hola, buenos días Escucha, que no arranca el coche Que se le ha dicho a tu hermano ahora mismo ¿Qué coche? Que no arranca el coche Que está hablando con tu hermano Si me ha colgado Se me ha cortado el teléfono Mira, le estoy dando Le estoy dando aquí al acelerador Y que no arranca Sí, pero es una tienda Escúchame un momentito Que eres como tu hermano Que no tenéis que dejar Lo de dentro de la luz ¿Os habéis cargado la luz? Usted está equivocado de número, creo Anda, cállate Déjate ahora tú de rollos también Anda Que estás con los chistes tú también ¿Qué hago? ¿Llama a la grúa o qué hago? Dígame Oye, que se ha cortado Ah, dime entonces Escucha, que ¿qué hacemos? ¿Llamáis a la grúa o le digo a Paco que venga por el coche? Tú lo que tú veas conveniente Si quieres llamar a Paco Le llamas a Paco Lo que tú decides tú mismo Vale ¿Y Jesús dónde está? Jesús ha salido a tomar un café ahora Vale ¿Qué te iba a decir? ¿Habéis llamado a Carmen vosotras? Mi hermana ha sido la que le ha llamado Que recojan la ropa que van a ir los pintores luego A pintar el techo Vale Escucha un momentito Dile a Genaro que va a ir a cobrarte lo del recibo del seguro Lo de la hueca Pues mira, se lo dejo si quieres en una nota apuntado a Genaro Porque yo me voy a ir a tomar un café Vale, y otra cosa No le mandes mensajes al hijo de Jesús Que se ha dado cuenta la novia Ah, se ha dado cuenta la novia Pues dile a Jesús que no me mande él tampoco Porque a mí también mi novio también se ha dado cuenta Ya, pero dejaros de tontería A ver si pone un mensaje de esto Que este está bien casado Oye, no creo que sea más importante la novia de Jesús Que mi novio Que no sea él el que me llame por teléfono Ni que me mande mensajes Pero si le has dicho no sé qué Que a ver si me das ahí Esto te lo has dicho a ti Tú lo has visto en el móvil Que ponga ese mensaje mío Si me lo enseñó a mí ayer No creo Dejaros de cosas de estas que... Dejaros porque hablas en plural Dejaros, ¿no? Dejate tú Porque tú Entre otras cosas Tú no tienes por qué meterte tú Porque es una cosa entre Jesús y yo Lo demás Tú te quedas también al margen Que vais a traer problemas a la casa Y está la madre como está con la salud Que no podéis andar con rollos No, yo no estoy tampoco con rollos A mí que me deje en base Yo estoy muy enamorada de mi novio No, tú ni enamorada ni nada Que a ti te ha gustado mucho siempre la noche La noche, claro Que me ha gustado la noche Y más como un niño Que a mí me confunde Sí, te confunde Bueno Te tengo que dejar que voy a tomar un café Vale, ¿qué tenéis de comida? Pues no lo sé Porque sabes tú Que se queda Laura haciendo la comida Vale, pues ahora le llamo a Laura si eso Bueno Llama a Jesús Un besito No, se lo das tú a Jesús Le mandas un besito mío Si es tan confidencial tuyo Se le mandas tú un besito Adiós Déjate de tontas Adiós Hasta luego, Carmen Atrévete con Javier Cárdenas Cada mañana Atrévete En Cadenadial ¿Sí? Doña Eva Sí, dígame Hola, muy buenos días Le llamo desde la Subdirección General de Recaudación Vamos a ver Tenemos aquí un expediente Sobre un Matrícula Sí Es referente a Una cantidad de 864 Con 78 Que debe usted De denuncias que se le han puesto Sí A día de hoy Son denuncias creadas Desde el 2006 2007 ¿Usted ha recibido la carta Que le hemos mandado a nosotros? Sí, sí La he recibido Bien, perfecto ¿Y cuándo tiene usted pensamiento De ingresar este dinero? A ver Yo es que lo estoy recurriendo ¿Y qué es lo que está usted recurriendo? Pues esas multas Es que vamos a ver Una de 300 euros Me la pusieron Porque Supuestamente el coche estaba estacionado Y el coche no estaba estacionado Yo me bajé un momentín Del vehículo Y me pusieron estacionado En doble fila Sin conductor Sin conductor, correcto Sin aire reflejado Sí Tenemos multas aquí De 2007 2006 Bueno Tenemos unos antecedentes De usted Bastante preocupantes Nosotros no queremos Con esto Tampoco Ni a usted Decirle Ni presionarla De que tiene que pagar Este importe Pero nosotros Vamos a empezar A efectuar Digamos Las correspondientes Normas Que tenemos que hacer En estos casos Y es la norma Del embargo Por una parte Primeramente Vamos a ingresar Digo Vamos a cobrar Este dinero De donde tiene usted El dinero Y segundo Vamos a pasar Un importe También a tráfico Porque posiblemente Recibirá usted una carta De la dirección general De tráfico Queremos pedir La suspensión De su carnet De conducir Sí, vamos Lo lleva claro Perdón Perdóneme Que me ha dicho Que me ha dicho Perdóneme Le pediría por favor Le pediría Venga, pues muy bien Oiga, oiga No me corte el teléfono Oiga, no se le ocurra Colgarme el teléfono Primeramente Es usted una maleducada Bueno, pues lo siento Perdóneme En segundo lugar Le voy a decir otra cosa Habla usted con su inspector De recaudación Vale, pues lo siento No, no, no Lo siento, no No se le ocurra Volverme a levantar El tono de voz Como me lo he levantado O sea, a mí así O sea, a mí sí Me lo puedo levantar No, yo se lo levanto Porque usted Lo primero que es Es una maleducada No, maleducada No, maleducada Vale, tranquilízase Yo le estoy hablando bien Pues usted también me habla bien No, usted no me está hablando bien Usted me está hablando Con falta de respeto Y otra cosa que le voy a decir La voy a quitar El carné de conducir Ponte tú ahora Ponte tú ahora Tú síguela el rollo Vete a la calle Vale, vale, vale ¿Tío? Eva ¿Qué? Hija, llevo llamándote Un montón de tiempo Bueno, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Eh? Vale, mamá ¿Qué pasa? Que me han llamado de... ¿De dónde? Cursos de multas No sé qué Y me van a embargar la cuenta Pero si te lo estoy diciendo Si es que te van a quitar el carné Te van a quitar los puntos Es que no me hacen caso ¿Qué me han dicho? Que me van a quitar todos los puntos Que te van a quitar los puntos Y verás tú la multa Que te van a meter Pues yo no te pienso Pues yo no te pienso dar un duro ¿Eh? Que te cortes Venga, que sí Venga, ¿eh? ¿Cómo? ¿Qué sí? No me ha dado tiempo Ni a decirle nada Sí, es que no la he vuelto a cobrar Vamos a llamarla a esta cojona Sí, yo te he dicho Está medio llorando La pobrecita mía Está medio llorando Vamos a llamarla a otra Venga ¿Qué quieres? Doña Eva Bueno, ¿qué? No, bueno, no Soy el subinspector Le paso un momentito Con el departamento de reclamaciones Porque vuelvo a repetirle Se ha quedado usted sin puntos Y le voy a decir otra cosa Se le va a quitar a usted La frescura de aparcar en doble fila Le paso con el departamento De dirección Eva Que es una broma Oye, a tu madre ¿Pero será posible? Eva Dime Eva, cariño Que te estamos gastando Una broma telefónica Desde el programa Atrévete de cadena dial Anímate un poquito Que te está gastando Tu madre una broma Que te quiero un montón Ya, yo también Vale Bueno, Tamari Bueno, Isidro Escucha, a ver si sirve Esto de escarmiento Ya, a ver si es verdad Porque si no me va a buscar la ruina Porque toda la tendré que ayudar yo Imagínate No te preocupes Que ya verás Como a partir de ahora Ya no aparca en doble fila Venga, estupendo Muchísimas gracias Un besote a las dos Vale, chao, chao Adiós Adiós, adiós Chao, chao, chao Paga las muñas En cadena dial Atrévete Con Javier Cárdenas